Lloraba la niña y tenía razón, la prolija ausencia de su ingrato amor. Dejó la tan niña que apenas creó yo, que tenía los años que aquel la dejó. Llorando la ausencia del galán traidor, la hallaba la luna y la dejaba el sol. Añadiendo siempre pasión a pasión, memoria a memoria, dolor a dolor. Llorad corazón, que tenéis razón. Dísele su madre, hija, por mi amor, que se acabe el llanto que me acabe yo. Ella le responde, no podrá ser, no, las causas son muchas, los ojos son dos. Satisfagan, madre, tantas sin razón, y lágrimas lloren en esta ocasión. Tantas como Delos, un tiempo tiró, flechas amorosas, el arquero Dios. Ya no canto, madre, y si canto yo, muy tristes endechas mis canciones son. Porque el que se fue, con los que llegó, se dejó el silencio y se llevó la voz. Llorad corazón, que tenéis razón. La más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda, sola y ayer por casar. Viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escuche su mal. Dejadme llorar, orillas del mar. Pues me disteis, madre, en tan tierna edad, tan corto el placer, tan largo el pesar. Y me cautivasteis, de quien hoy se da y se lleva las llaves de mi libertad. Dejadme llorar, orillas del mar. En llorar conviertan mis ojos, de hoy en más, el sabroso oficio del dulce mirar. Pues que no se pueden, mejor ocupar. Yéndose a la guerra, quiera era mi paz. Dejadme llorar, orillas del mar. No me pongáis frenos, ni queráis culpar. Que lo que uno es justo, lo otro por demás. Si me queréis bien, no me hagáis mal. Harto peor fuera, morir y callar. Dejadme llorar, orillas del mar. Dulce madre mía, ¿quién no llorará, aunque tenga el pecho como un pedernal? Y no dará voces, viendo marchitar, los más verdes años, de mi mocedad. Dejadme llorar, orillas del mar. Váyanse las noches, pues id oceán, los ojos que hacían los míos volar. Váyase, y no vean tanta soledad. Después que en mi lecho, sobre la mitad, dejadme llorar, orillas del mar. Lloraba la niña, Luis de Góngora y Arbota.